Queremos ver esta nota porque ya están a pleno, a pleno ensayando y obviamente aprovechamos porque Flor Viña, después de todo lo que pasó, después de todo lo que hablamos de su separación, decidió romper el silencio. Mirá. Bueno, ¿cómo está este equipo? Excelente, yo estoy súper contento, con muchas ganas de bailar, de explotarlos al máximo y dejar algo lindo en la pista. ¿Este es el año? No, este año prometí estar acá, el año pasado hacíamos muchos ensayos. Tiene cara de que me abandonaste. No, pero me quedé con gusto de más porque nosotros la verdad que la pasábamos tan bien, la adoro y me encanta volver a estar con ella este año hasta la final. A ver, ¿cómo está el swing ahí? ¿Cachengue? 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 ¿Queremos ver? Le hago un poco. Ahí está, bien. ¡Ay, ya me haces un poco! Tremendo. Impresionante, mirá. No, no te puedo creer. ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡Aplauso, por favor, aplauso! Bueno, estamos acá en el primer ensayo, con mucho amor, con mucha felicidad. Estamos muy llevados, queremos llevar cosas más lindas a la pista. Estamos trabajando para usted. Exactamente, es muy exigente, baja un cambio. Bueno, vamos a verlo todo, chicos. ¿Cómo nos ves vos? Te veo excelente. No quiero decirle a todo el mundo, pero son mi pareja preferida. ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Es un momento particular, obviamente. Fueron cinco años, nos amamos mucho, pero estamos hablando para que sea siempre la separación la más blanca posible. Queremos que todo quede bien, ¿viste? Y que no haya ninguna confusión. Nosotros entendemos que los medios tienen esa responsabilidad, ¿no? De contar las cosas que pasan en el entretenimiento. Somos un mundo del entretenimiento. No, bueno, sí, eso. Seguimos separados. Nosotros hablamos entre nosotros para que a veces cuando dicen, che, vos haces un fulano como engano, para no hacerle caso a esos fantasmas en la cabeza. ¿Lo aclararon? No, para, si nuestra relación fue linda, no pasó nada, no me dio. Como, bueno, eso. ¿Lo entendiste, Nico, digamos, el planteo de él también? Sí, es que es muy entendible. Son cinco años, nos conocimos a los 19 míos, 20 de él. Pasamos muchas cosas, crecimos laboralmente los dos. Convivimos mucho tiempo, nos hicimos hermanos, amigos, somos familia para cualquier cosa fuerte que pase. Pero, bueno, después hay que encontrarse de vuelta a uno mismo. Está increíble, está increíble.